Don Atenasio Ramos Olvera es un migrante michoacano que no pudo cumplir el sueño americano, por el contrario, dice haber regresado más pobre de cuando se fue a trabajar a los Estados Unidos. Según recuerda, fue en el año de 1956, con tan solo 16 años, cuando decidió desde Cuitseo emprender su viaje a California para laborar en la pizca de algodón. A mucha gente le sirvió, pero a mí yo sigo en la misma pobreza, y es por eso que hoy que se ha ofrecido esto, vengo a poner este testimonio. Ganaba dinero y lo ahorraba, después se iba hacia otro estado a cosechar más productos, sin saber que a los químicos le dañarían sus manos, vista y pies. La situación más difícil fue irnos, que nos mandaron a, nos tocó piscar algodón, algodón y limón, naranja, fresa, todo trabajo agrícola, que fueron los trabajos más difíciles que le dejaban al mexicano. En sus frecuentes regresos al país del norte, don Atenasio vivió todo tipo de encuentros con los grupos delictivos que operan en los límites con Estados Unidos. Fui robado, fui asaltado por aquí en México, fui secuestrado por la delincuencia, me detuvieron entre Saltillo y San Luis, nada menos que fue como el 2008. En su último regreso a México fue despojado de 2 mil dólares de su temporada de pizca y decidió poner fin a sus 50 años de migrante y ahora, a sus 73 años de edad, vive del apoyo que le dan sus 12 hijos.